¿Dónde está se la izquierda? Acabó de subir el negrito, subió el negrito rosado Acabó de subir el negrito, subió el negrito rosado Dispuesto a quitarle el brinco a todo el que me pise al ajo Dispuesto a quitarle el brinco a todo el que me pise al ajo Mi canto lo garantiza, mi canto lo garantiza Que a ninguno me le humillo Negro, blanco o amarillo, pierdes con Enrique Ariza Negro, blanco o amarillo, pierdes con Enrique Ariza Escúchame, dice Ariza, te dice Jaime Rosado Hoy te llevas la cueriza, la que nunca te ha llevado Y hoy te llevas la cueriza, la que nunca te ha llevado No busques la discrepancia, lo digo sin titubeo Hoy se traga su arrogancia, junto con sus versos feos Hoy se traga su arrogancia, junto con sus versos feos Tengo una recién negrito, yo cantando no me afano Si la trago la vomito y pegamos porque pegamos Si la trago la vomito y pegamos porque pegamos Él dice que la vomito, él dice que la vomito Mi palabra que es la radio Agarré yo a este negrito y barrí su propio patio Agarré yo a este negrito y le barrí su propio patio Yo no sé por qué se esconde, tengo ganas de venciar Y si juego de local, hago respetar mi nombre Y si juego de local, hago respetar mi nombre Palabra de este cantante, para colmo de tus males Porque soy el visitante, vergüenza de los locales Porque soy el visitante, vergüenza de los locales Bueno, de una, Rosado y Celi Se que no me precipito, se que no me precipito Con mi argumento resuelto, adornado y bien envuelto Te llevas tu detallito Adornado y bien envuelto Te llevas tu detallito Cantando versos bonitos Cantando versos de adorno Ya perdiste en el retorno Te llevas tu detallito Ya perdiste en el retorno Te llevas tu detallito En mi verso conmemoro Eso es algo inaudito En mi verso lo conmemoro Eso es algo inaudito Y por las bodas de oro Te llevas tu detallito Y por las bodas de oro Te llevas tu detallito Sé que allá abajo gritabas Le voy a ganar el negrito Usted no se lo esperaba Te llevas tu detallito Usted no se lo esperaba Te llevas tu detallito Le corrijo y me permito Le corrijo y me permito En el verso no me afano Yo gritaba me lo gano Y te llevas tu detallito Yo gritaba me lo gano Y te llevas tu detallito Tú gritaba me lo gano Llevando tu requisito Ya perdiste con rosado Te llevas tu detallito Ya perdiste con rosado Te llevas tu detallito Ya con esto finiquito Ya con esto finiquito En palabras distinguidas Con tu limpia bien metida Te llevas tu detallito Con tu limpia bien metida Te llevas tu detallito Ya perdiste en la plaza Te lo daba siete gritos Guardalo bien en tu casa Te llevas tu detallito Guardalo bien en tu casa Te llevas tu detallito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!